Capítulo 12 El siguiente planeta estaba habitado por un bebedor Esta visita, aunque muy corta, sumió al principito en una gran melancolía ¿Qué haces ahí? Preguntó al bebedor que estaba sentado en silencio Frente a un gran número de botellas vacías y otras llenas ¡Bebo! Respondió el bebedor con aire sombrío ¿Por qué bebes? Volvió a preguntar al principito ¡Para olvidar! ¿Para olvidar qué? Investigó el principito sintiendo compasión ¡Para olvidar que siento vergüenza! Confesó al bebedor agachando la cabeza ¿Vergüenza de qué? Volvió a preguntarle al principito deseoso de ayudarle ¡Vergüenza de beber! Concluyó al bebedor que se encerró definitivamente en el silencio Y el principito turbado se alejó diciendo ¡No hay la menor duda las tesoras mayores son muy muy extrañas!